Menuda sorpresa se llevó este neozelandés de 29 años. Se compró un MP3 en un centro comercial por 18 dólares y cuando lo enchufó en su ordenador... Cuanto más miro, más veo. Y es menos de lo que debería haber visto. El dispositivo no estaba vacío. Contenía decenas de archivos secretos del ejército de Estados Unidos. Desde los nombres de militares en Afganistán hasta inventarios de equipos en campamentos militares. Lógicamente se ha montado un gran revuelo, pero por si acaso ya ha dicho que lo devolverá en cuanto se lo pidan.